Integrantes del Consejo Supremo Indígena de Michoacán de la comunidad de Jarácuaro realizaron un bloqueo sobre la avenida Camelinas obstruyendo el tránsito de Poniente a Oriente a la altura del Poder Judicial de la Federación. Ello ante la reunión de los jueces para resolver el último amparo interpuesto por el Ayuntamiento de Erongarícuaro. El tribunal debe determinar si hay o no fundamento legal por parte de la autoridad municipal para que no se le entregue el recurso directo al Consejo Comunal de la referida comunidad. Pavel Guzmán Macario, vocero del Consejo Supremo Indígena de Michoacán, comentó en enlace vía telefónica que las autoridades municipales interpusieron siete amparos. Seis ya se resolvieron a favor de las autoridades comunitarias, quedando ya solo uno pendiente. Fue al filo de las 10.30 horas de este jueves que los comuneros iniciaron con el cierre de los carriles en dirección a Plaza Las Américas, al ser una de las principales avenidas de la capital. Solo bastaron unos minutos para que ya hubiera en la zona un importante congestionamiento vial, se recomendó tomar vías alternas. Con imágenes de José Ángel Gutiérrez e información de Cecilia Sierra, Cuadratín al Aire.